Música Dicen que por la noche no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormir no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su canto Como sufrió por ella que hasta en la muerte la fue llamando Cucurrucucu Cantaba Cacacacaca Reía Ai, 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 ai Lloraba Lloraba De pasión morada Moría Que una paloma muy de mañana le va a cantar A la casita son con sus puertillas de pa y pa Juran que estaba loco no es otra cosa más que tu alma Que todavía me sé a que regrese la desdichada Cucurrucucu Paloma Cucurrucucu No llores No llores Las piedras jamás Maló 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 Que van a saber Te van a saber De pasión morada De amores Cucurrucucu 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 Paloma Ya no, ya no le amaré